Letizia se queda sin su acto favorito El próximo viernes empieza la Feria del Libro de Madrid. La infanta Elena se encargará de la inauguración. . Ese día, la reina estará recién aterrizada de su viaje de cooperación a República Dominicana y Haití, donde se encuentra ahora, y del que volverá mañana. Será la primera vez en los últimos tres años que Letizia se pierde su acto favorito. . Y la segunda vez desde 2014 en que la infanta Elena inaugura esta prestigiosa feria. Letizia siempre se ha mostrado como una ferviente lectora. . Su primer marido, Alonso Guerrero, con quien mantuvo una larga relación, es profesor de literatura y autor de varios libros. . El último, El amor de Penny Robinson, editorial Almuzara, es una especie de novela autobiográfica que cuenta la transformación de un hombre que se llama como él con una vida sin sobresaltos en un personaje mediático a quien, por el hecho de haber estado casado con la que iba a convertirse en reina de España, la prensa del corazón persigue. . 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